El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 20 de abril, del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo, pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos y se puso en pie de un salto. Echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios Te alabamos Señor Que se alegren los que buscan al Señor Das gracias al Señor, invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas todos los pueblos Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas Que se alegren los que buscan al Señor Gloriados de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro Que se alegren los que buscan al Señor Estirpe de Abraham su siervo Hijos de Jacob su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra Que se alegren los que buscan al Señor Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac Que se alegren los que buscan al Señor Secuencia Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima propicia de la Pascua Cordero sin pecado que a las ovejas salva A Dios y a los culpables unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que es la vida triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada Los ángeles testigos, sudarios y mortaja Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Venid a Galilea, allí el Señor aguarda Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia que está resucitado La muerte en ti no manda Rey vencedor, apiádate de la miseria humana Y da a tus fieles parte en tu victoria santa El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Aquel mismo día, el primero de la semana Dos de los discípulos de Jesús Iban caminando a una aldea llamada Emaús Distante de Jerusalén, unos sesenta estadios Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó Y se puso a caminar con ellos Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo ¿Acaso eres tú el único forastero en Jerusalén Que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo ¿Qué? Ellos le contestaron Lo de Jesús el Nazareno Que fue un profeta Poderoso en obras y palabras Ante Dios y ante todo el pueblo Como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes Para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron Nosotros esperábamos Que Él iba a liberar a Israel Pero con todo esto Ya estamos en el tercer día Desde que esto sucedió Es verdad que algunas mujeres De nuestro grupo Nos han sobresaltado Pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro Y no habiendo encontrado su cuerpo Vinieron diciendo Que incluso habían visto una aparición de ángeles Que dicen que está vivo Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro Y lo encontraron Como habían dicho las mujeres Pero a Él no lo vieron Entonces Él les dijo Que necios y torpes son Para creer lo que dijeron los profetas No era necesario que el Mesías padeciera esto Y entrar así en su gloria Y comenzando por Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les explicó lo que se refería a Él En todas las escrituras Llegaron cerca de la aldea Donde iban Y Él simuló que iba a seguir caminando Pero ellos lo apremiaron diciendo Quédate con nosotros Porque atardece Y el día va de caída Y entró para quedarse con ellos Sentado a la mesa con ellos Tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo iba dando A ellos se les abrieron los ojos Y lo reconocieron Pero Él desapareció de su vista Y se dijeron el uno al otro ¿Acaso no ardía nuestro corazón Mientras nos hablaba por el camino Y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento Regresaron a Jerusalén Donde encontraron reunidos a los once Con sus compañeros que decían Era verdad Ha resucitado el Señor Y se ha aparecido a Simón Y ellos contaron Lo que les había pasado por el camino Y como lo habían reconocido Al partir el pan Palabra del Señor Avanzando con la iglesia En esta octava de Pascua Continuamos con el libro De los hechos de los apóstoles Hoy llegamos al capítulo tercero Vemos a Pedro y a Juan En una actitud muy particular Siguen fieles a sus oraciones En el templo de Jerusalén Todos los residentes de Jerusalén Tenían que frecuentar el templo Al menos una vez al día Para hacer las oraciones Que mandaba la ley de Moisés Pedro y Juan Fieles a esa tradición antigua De orar en el templo Ya entendían que era el templo de Yahvé Pero también el templo De su Señor Jesucristo Se dirigen al templo Para hacer la oración En la hora de la tarde Hacia las tres de la tarde Y como todavía sucede hoy En muchos de nuestros templos En la entrada regularmente Se sentaban algunos enfermos Y mendigos a pedir A mover la conciencia O a insultar a aquellos Que no les dan Como sucede en algunos Ambientes nuestros Que se paran junto a los templos Al que les da lo bendicen Y al que no les da Le recriminan Entonces para qué viene la iglesia Si no me va a dar limosna Más o menos algo parecido Sucedía en el templo de Jerusalén Tenían allá en su época Una actitud Y era esta Entre más se doblegaran Y más su misión Manifestara Pues más movían el corazón De algunos Para que dieran limosna Entonces regularmente El mendigo Postrado Levantaba el brazo derecho Pero doblegaba la cabeza Para no mirar al otro Como signo de su misión Cuando ve de lejos Que se acerca Pedro y Juan Pues literalmente Como que se le abrió el corazón Dice aquí vienen Los que seguían A Jesús de Nazaret Que tenía fama De ser generoso Con los pobres Cercano a los pobres Y dijo aquí se me compuso el día Y apenas los vio cerca Bajó la cabeza Y levantó la mano Y Pedro le va a hacer Unos signos bien interesantes Lo primero que le dice es Míranos Con esa orden Le devolvió la dignidad Cuando se va a dar No es pisoteando al otro Haciéndolo reconocer inferior Míranos Estamos entre iguales Con la misma dignidad De hijos de Dios El hombre los mira Y viene la gran enseñanza De Pedro Que seguramente En un primer momento Lo desinfló Mira yo no tengo Ni oro ni plata Puedo haber pensado El mendigo Esta platica se perdió Pero te doy Lo que tengo En nombre de Jesucristo El Nazareno Levántate Y anda Le dio más de lo que esperaba Le devolvió la salud En el fondo Perdonó sus pecados No olviden que en Israel Las enfermedades Son consecuencia De pecados cometidos Si lo curó Si lo curó Fue porque lo absolvió Y el hombre se levanta Y dice el texto Da un brinco de fe Eso es lo que obtenemos Cuando buscamos al Señor Dios tiene más cosas Que darnos Que nosotros Que pedirle Él iba detrás de una moneda Y resultó Y resultó Curado en su salud Por eso a Dios Hay que dejarlo ser Dios Y aunque le expresamos Nuestra necesidad Hay que permitirle a Él Que haga con nosotros Lo que más convenga Este hombre Terminó siguiéndolos Por el camino Alabando a Dios Por la obra Que había hecho en Él Siempre que recibimos Beneficios del Señor Pues si Es interesante Que le agradezcamos Con nuestras palabras Pero la mejor forma De agradecerle al Señor Es seguirlo Por el camino Seguir su mensaje De salvación Seguir su propuesta Acoger el Evangelio Esa es La mejor forma De gratitud Con Él Luego en el texto Del Evangelio Escuchamos el capítulo 24 de San Lucas Donde está Este hermoso Y emblemático texto De los discípulos De Emaús Recordemos que No era del grupo De los doce Sino del grupo Grande de discípulos La tradición O algunas Versiones Lo identifican Con dos hombres Otras tradiciones Lo identifican Con una pareja De esposos Como lo ha tomado La iglesia Para celebrar El domingo De la palabra De Dios En ese emblema En el camino De Emaús Habla de Dios Cleofás Y su esposa Que acompañaba A estos dos Desilusión Decepción Tristeza Habían seguido Al nuevo maestro Al nuevo profeta Habían borotado Los ánimos Pero venían Decepcionados Todo terminó Como terminaban Los hombres Sepultado En un campo santo Era tanta La desilusión La decepción Como la de María Magdalena Ayer Que no reconocieron Que Jesús Se hizo el encontradicio Y comenzó A caminar Con ellos Lo confundieron Con un extranjero Con un forastero A veces Las desilusiones En nuestra vida Nuestros fracasos Nuestras salidas En falso También ocultan A Dios De nuestra vida Y por eso Hay que poner En cintura Y en regla Nuestros sentimientos Nuestra euforia Y todo lo que Manifestamos En el exterior Para que con una Mente Y un corazón Sereno Y aquietado Podamos reconocer Donde está Dios Jesús toma la iniciativa Y comienza a conversar Con ellos Y lo primero que hace Es preguntarles De que vienen Hablando Y discutiendo Por el camino Ese término Camino Es bien interesante En la escritura Y ahora la iglesia Está retomando Este tema Con la experiencia Del sínodo Caminar juntos Jesús se definió Como camino Verdad y vida Y ahora le dice A los de Maús Que es lo que vienen Discutiendo Por el camino Una cosa es el camino Que Dios nos propone Y otra cosa son Los caminos del hombre De que hablamos De que discutimos Mientras vamos De camino en la vida A veces desperdiciamos Mucho tiempo En palabrería vana En discusiones Sin sentido Sobre cualquier tipo De temas Hay gente que vive Para discutir Y para oponerse A todo Con tal de ver A los otros Alegar y pelear Cazan peleas Todo aquel Que crea división Está en las redes Del maligno Todo aquel Que fomenta La unidad Está en las redes Del evangelio Que todos sean uno Una unidad Que nos lleva A compartir ideas Actitudes Pero a caminar Siempre en unidad Y ellos terminan Casi regañando A este extranjero Que era Jesús Es que eres El único forastero Que no sabe Lo que ha pasado Si eso ha sido Noticia mundial Lo de Jesús El nazareno Estos hombres Hablan en pasado Fue un profeta Nosotros esperábamos Que fuera liberador Y no salió Con nada A veces Una desilusión Que en ocasiones Hemos tenido Hemos tenido en la vida Tanto confiar En el Señor Tanto rezarle Tantos sacrificios Ofrecidos Y nunca hizo Lo que pedí Y mucha gente Termina Diz que por perder La fe Tal vez no la pierden Sino que nunca La tuvieron Porque la fe Auténtica No es una fe Interesada Es una fe Confiada Y el Señor Lo recrimina Diciéndoles Que necios Y torpes Son para Comprender Las escrituras El desconocimiento De la escritura O la lectura Superficial De ella Nos hace Obrar Con torpeza Y por eso Uno de los efectos Del resucitado Es Abrir el entendimiento Para comprenderle Las escrituras Todo lo que tiene Que ver Con el Mesías Y Salvador Y lo que hace Es Dice el texto Comenzando Por Moisés Y recorriendo Por los profetas Recordarles Todo lo que estaba Escrito sobre El Mesías Por eso A la luz De Cristo Resucitado Podemos entender Todo el anuncio Del antiguo Testamento Sobre el Señor Y todo lo que Vendrá Y todo lo que vendrá Después En las escrituras Santas En lo que Conocemos Como el Nuevo Testamento Luego el Señor No quiere ser Carga para ellos Y hizo Como el amague De seguir de largo Y ahora Estos dos Le piden A Jesús Que se quede Con ellos Quédate Con nosotros El día Va de caída El día Va a terminar Esa es una hermosísima Oración Que hay que hacerle Al Señor Al final de cada día Y al final De nuestra vida Señor Quédate a nuestro lado No te vayas Quédate aquí Para estar seguros Y serenos Quédate con nosotros Por siempre Bajo esa invitación Que tiene que ser Iniciativa De la persona Querer estar con Él El Señor Repite los signos De la última cena Toma el pan Bendice Agradece Al Padre Celestial Lo parte Y en ese momento Dice Se les abrieron Los ojos Y lo reconocieron Y una vez Que lo reconocen Al partir el pan Jesús desaparece Bien interesante Ante esa alusión El que es capaz De reconocer a Jesús En la fracción del pan Que es la Eucaristía No tiene necesidad Que el Señor Se le aparezca en persona Ya está allí presente En forma real Toda la experiencia De este camino De Maús Lo recorre La iglesia Todos los días Cuando celebramos La Eucaristía Exactamente El mismo camino Venimos de la vida A veces desencantados Aburridos Tristes Abatidos Venimos al encuentro Del Señor Que nos confronta Con nuestros pecados Por eso pedimos Perdón Al comenzar la misa Luego nos habla En las escrituras En la palabra De Dios En la palabra Del Señor Y luego pasamos Al banquete Exactamente Lo que hizo Con los de Maús Pero también Tenemos que hacer La parte final De los discípulos De Maús Una vez que lo Reconocen Pues no se quedaron Contentos Y ya Regresaron a Jerusalén Para anunciar Para contar Lo que les había sucedido Por eso la misa La Eucaristía Siempre nos compromete A hablar del Señor A ser voceros De la obra De Dios En nuestra vida Que este tiempo De Pascua Nos ayude a todos Para aferrarnos Más a la escritura Para crecer En fidelidad En amor En entrega A la Eucaristía Como el sacramento Que hace presente Al Señor Diariamente En nuestra vida En la iglesia Y en el mundo En la iglesia De 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 la iglesia Gracias por ver el video.